¡Suscríbete! Así que bueno, pues Goku Super Saiyan Como veis voy contra DB Fighter Si veis por ahí clips que son míos No os rayéis A ver, no os rayéis porque probablemente por ejemplo A Mark le visteis Bueno, le vais a ver gameplays que son míos También os recomiendo una cosa que Probablemente no hayáis visto Y hay muy pocas, yo creo que hay muy pocas posibilidades Porque es imposible de que esté en Youtube Que es lo de los top 4 mejores combates del mundo Dragon Ball FighterZ Que está en la lista de reproducción de Dragon Ball FighterZ Así que podéis ir a echarle un ojo Y bueno, veis que estamos jugando Bueno, yo me hago equipo en plan un poco mixto y equilibrado Que es Piccolo, Vegetta y Goku Contra Trunks, Freezer y no me acuerdo cuál era el otro Ah, vale, Gohan, Gohan también Vale, esta es la cámara Se está quedando sin batería todo el rato Y es muy pesada diciendo que se queda sin batería Bueno, en fin El caso es que es una batalla más o menos de resistencia y desgaste Al principio me empezó reventando bastante Porque me empezó a hacer mucha presión No podía combatir con él Porque no sabía utilizar a Vegetta ni a Piccolo Era la primera vez que los usaba Y él por lo visto sabía usar bastante bien a sus personajes Ya veis que me cuela esa ulti ahí Que me baja la mitad de la vida prácticamente de Vegetta Y aprovecha muy bien para seguir haciéndome combo Me hace un combo a ello De todas formas No hay que preocuparse mucho Porque tengas poca vida en un personaje Porque lo que compensa el juego es que si tienes poca vida en un personaje Bueno, que poca vida en un personaje Si solamente tienes un personaje Y el otro por ejemplo tiene tres Tu personaje es más fuerte Así que eso quiere decir que gracias a eso En realidad tienes ventaja Tu personaje es bastante más fuerte que el otro Y todavía tienes la habilidad de poder curarte O sea, tienes la habilidad esta de que te aumenta el daño Y puedes curarte Así que no gastando el rayo Que es lo que hace la especie de rayos alrededor que son rojos Todavía tienes algo de ventaja Y todavía puedes hacer algo para poder ganar la partida De todas formas veis que ahora mismo estamos muy pero que muy jodidos Me hace el combo de Gohan Que está muy bien Es un ataque especial que quita muchísima vida Ya veis que me ha reventado Y ahora pues llevamos Goku contra Gohan Y ya es una pelea en la que ya se empieza a poner tensas las cosas El primero está confiado y dice Pues bueno, a ver Lo tengo ganado Solamente tiene uno y demás Pero luego en cuanto ve que ya le empiezo a pillar tranquillo Con Goku Contra Freezer y demás Porque Goku en plan lo aprendí a usar bastante bien Lo llevaba prácticamente en todos mis equipos creo Me gusta bastante el personaje La verdad está muy pero que muy guay Y evidentemente ahí al fallar la ulti Pues se queda Al descubierto Aquí también se puede hacer combos infinitos con ráfagas de ki Se puede hacer dos puñetazos ráfagas de ki Dos puñetazos ráfagas de ki todo el rato Y le mantienes el combo De todas formas aquí no es lo mismo Porque puede hacer el dash ese hacia delante Y gastarlo Bueno, esquivártelo Más bien que gastarlo Bueno, hemos utilizado ya el rayo Lo que he dicho Pero Está ahora mismo A punto de Venirse la épica de la remontada Ya veis que Tampoco es que tenga mucha vida En sí Y él me está pegando muy pero que muy fuerte Pero estamos remontando muy bien Y la verdad es que espero que os esté gustando mucho el vídeo Que le des a like Que lo escribas si no estás Para más vídeos de estos Y recordad que en la descripción Tenéis un sorteo del Dragon Ball Fighter Z Lo juego completo para cualquier plataforma Vale Muy bien Seguimos ahí Menos puñetazos y patadas Que pega, eh La verdad es que Trunks Pega muchísimo Aguantamos Nos Hacemos un poco de espacio Y ya veis que Bueno, le he pegado con toda la ulti De Goku Super Saiyan 3 Nos lo cargamos con el Kamehameha Era la única posibilidad que tenía Por eso cargué ki al 7 Y lo mantuve hasta que pude Y ya en cuanto se la colé Pues estaba hecho Y aquí ya lo engancho Y muerto Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que des a like y te suscribas Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!